Bueno, estamos junto a Eduardo Flores. Eduardo, bueno, comienza la etapa nueva de Florio Beltrán, pero en este caso en Sargento Cabral. Sí. Después de unas conversaciones con Galicho, unas varias conversaciones, porque tuvimos 4 o 5, decidimos arrancar acá, comenzar. Galicho fue con una propuesta de empezar de nuevo Sargento Cabral, de arrancar de cero, porque prácticamente no tienen jugadores hoy. Así que la idea era formar nuevamente sexta, cuarta y primera, organizar nuevamente, reorganizar, digamos, y cambiar un poco lo que fue el año pasado. Es lo que Galicho pidió de entrada. La idea de él es cambiar un poquito esto en lo institucional principalmente, y después también con algún objetivo en el equipo, en el armado del equipo. Para eso yo le había dicho a Galicho que necesitábamos gente, gente capaz, gente con experiencia. Así que le había dicho que quería contar con Humberto Pagiola, que para mí es un gran formador. Yo lo considero más como formador que como técnico, entonces es un tipo muy capaz. Yo le había dicho a Galicho que necesitábamos gente de eso para poder rearmar todo, entonces me dijo que sí, que no había problema, siempre y cuando no daba lo que hay él. Así que por suerte se pudo sumar a nosotros y bueno, estamos con él ahora armando todo. Le tenemos también a Jorge Fernández, también que está con nosotros. Así que estamos armando despacito para arrancar esto. Chapu, ¿con qué expectativas en este año en la Liga San Lorencina de Fútbol y con este nuevo equipo? Sí, mirá, las expectativas son muchas, siempre son buenas, ¿no? La idea, como te dije al principio, primero de todo es rearmar todo. Yo me encargo de lo que es primera especialmente, así que estamos en la búsqueda de jugadores. Como te dije anteriormente, quedaron uno o dos jugadores, quedaron muy poco, entonces he empezado de cero. Sin duda que vamos a buscar, vamos a tratar de complementar un buen equipo, un equipo competitivo, pero principalmente la idea también fue de dejar algo del club. Para eso tenemos que trabajar, tener una idea de juego, una idea de trabajo. Primero una idea de trabajo, pero una idea de juego, del cual quiero que a fin de año se manifieste eso dentro de la cancha. Eduardo, bueno, el objetivo, digamos, ¿cuál es en este año 2015, más allá de formar todas las divisiones y de tener un equipo competitivo? No, la idea es, como te dije anteriormente, dejar algo al club, es lo que pidió Galicho. En este caso yo le había dicho que íbamos a armar un equipo competitivo que armamos de cero, pero, viste, que los equipos se arman, el grupo estamos armando, estamos teniendo jugadores, tenemos una base de 22 jugadores, muy importante, son gente nueva, algunos yo tengo que son jugadores viejos, que son míos, que traje 4 o 5, y bueno, los otros se van complementando. Estamos armando y la idea es tener un equipo competitivo, pero siempre y cuando, a base de una idea de juego, que eso sí vamos a respetar, vamos a tener una idea de juego, tanto en primera, en cuarta y en sexta. La última, para aquellos que observen esta entrevista, tienen posibilidad de probarse aquí en Sargento Cabral, ¿en qué día y en qué horario están entrenando? Sí, nosotros esta semana vamos a trabajar toda la semana, vamos a trabajar mañana en el camping, el miércoles acá en la cancha, el jueves en el camping, y el viernes nuevamente acá en la cancha. Lo que sí necesitamos, gente, de sexta y de cuarta, que prácticamente en primera estamos completos, ya tenemos más o menos el grupo armado, y lo que sí necesitamos y necesitamos que se acerquen algunos chicos de sexta principalmente.